Ahí está Ahí está Ya no tengo Ya se fregaron Ya no tengo este Ya, ya está ya No tengo este Batería Va No tengo este Es que a tomar Bueno, es que después Vete En la noche De las 8 De la noche En la noche Con la noche Con la noche ¡Santanita, Agustino! ¡Tomo valido! ¡Pesado! ¡Santanita, Juan! ¡Laciendo penales! ¡Anda, abuela es universal! ¡Panada, 40 años de toco en Cucolombé! ¡De dólar y amor te dicen que porque en la noche se nana! ¡En el corte del juego del siglo! ¡Y un hombre del chico se nana! ¡Panada, 40 años de toco en Cucolombé! ¡Ok! ¡Cocion!, ¡Cocion! 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 ¡Ya parigo! ¡Ya parigo! ¡¡Ya parido! ¡Ya parigo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mamá!